Llega este domingo la nueva temporada de Gente Hablando, éxito de público y de crítica. La serie de Fluxer se estrena este domingo en A3Player Premium, abierto el próximo 9 de febrero. Y hoy estás, Pedro, con su protagonista. Muy buenos días, compañeros. Pues efectivamente, Fluxer estrena segunda temporada de Gente Hablando y para presentarla nos acompaña uno de los miembros del elenco, Miki Esparoi. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para aquellos despistados que todavía no han visto la serie, tú que sales también en la primera temporada, cuéntanos un poco, ¿de qué va? A ver, la serie, la premisa es muy sencilla. Acostumbran a ser dos personajes en una localización y tienen un diálogo de 10 minutos con un conflicto que obviamente uno busca una cosa, el otro personaje busca otra y chimpón. O sea, es así de fácil, así de sencillo. Lo que pasa es que a veces lo sencillo es lo más complicado, ¿no? En la primera temporada era sobre todo esto, como os decía, dos personajes, eran seis capítulos, diez minutitos, muy fácil de ver. Y en esta segunda temporada, pues, es otros seis capítulos. Creo que dándole un poco ya la vuelta se nota que Álvaro Carmona, el director, ha crecido como realizador y apuesta muchas veces sobre todo por el plan secuencia, por intentar contar las historias a favor del relato a nivel también logístico y nada, yo estoy encantado de volver a participar porque me parece además un formato que aparte de haber ganado muchísimos premios a nivel internacional a lo largo de este año, pues la gente pedía también una segunda temporada y estamos encantados de estar aquí presentándola, la verdad. Me han comentado que en el capítulo en el que tú apareces tiene una estructura muy peculiar, ¿no? Es raro, es raro. Es pantalla partida. A la izquierda es 2016, a la derecha es 2019. A la izquierda soy yo llegando a casa después de besarme con la chica que me gusta, a la derecha soy yo tres años después, después de dejarlo con la misma chica. Bueno, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte. A vosotros. Vamos a recordar las fechas porque el preestreno es este domingo ya, 2 de febrero, en A3 Player Premium y ya luego en abierto el día 9, el siguiente domingo, ya en abierto en A3 Player. Que no se lo pierdo.